Mañana viernes 19 de agosto en el Círculo Médico se va a realizar una charla informativa a cargo de la doctora Ana Ceballos, destinado a médicos de distintas especialidades de la región, o sea de Belville y de lo que es Departamento Unión. Se van a tocar dos temas fundamentales, uno es la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubiola y poliomielitis, que se va a desarrollar en nuestro país a partir del 1 de octubre del corriente año hasta el 13 de noviembre. Y está destinado a niños entre los 13 meses y los 4 años. Y el otro tema que se va a abordar es el de vacunación COVID en pediatría. Bueno, justamente son vacunas nuevas que se incorporan y es fundamental que el médico de las distintas especialidades, no solo el pediatra, esté al tanto de las novedades. O sea, hay mucha información y es importante aprovechar este tipo de charlas con un referente como es la doctora Ana Ceballos, que tiene la información actualizada y completa, ya que ella no solamente es pediatra, sino también pediatra, infectóloga, es investigadora, es decir, de tener la información disponible, actualizada. Sí, se ha estado difundiendo a través del círculo médico y de acá del Comité de Capacitación y Docencia del Hospital. A los profesionales hay un link de inscripción, más que todo para coordinar el tema de la cantidad de asistentes en el lugar. Vacunación COVID, bueno, es una vacuna opcional, ya sea en el adulto o en la edad pediátrica. Ahora se sigue vacunando, ya no viene el nominal del Ministerio, es decir, que ahora las personas deben asistir en forma espontánea a los vacunatorios de la provincia habilitados para recibir su vacunación. Acá hay que reforzar el tema de lo que es vacunación de calendario, que en los próximos, en los dos años previos, la verdad que no se ha llegado a la cobertura del 95%, que eso es lo que la Organización Mundial de la Salud y la OPS sostienen que sería el porcentaje ideal, llegar al 95% o superar ese porcentaje en los distintos grupos etarios. Insistir, bueno, de que lo que es la vacunación es a lo largo del año, es decir, no es un proceso estático que en algún momento se detiene, sino que es todos los años, bueno, es un trabajo continuo de los vacunadores y, bueno, no solamente es el tema de lo que es la demanda espontánea de las personas, sino que, bueno, la estrategia actualmente indicada o recomendada por las autoridades es la de la búsqueda activa de las personas no vacunadas, especialmente en lo que es vacuna de calendario, para evitar justamente la emergencia de enfermedades inmunoprevenibles.